Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado. No me interesa tener novios, eso es historia y a los en todo. A quien crees que engañas, él es lo que tú más quieres ocultar o tratas. Eres hermoso lo que sientes, no lo disimules, bien sabemos dónde está tu corazón. No van a oír que lo digan, no, no, tu sueño es, no lo niegues tú. Jamás lo haré, no hablaré de mi amor. Creía ya haber aprendido, siempre el inicio es hermoso. Mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso. No, claramente vemos que lo quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos. Date y no, trata de admitirlo, debes de aceptarlo, muy enamorada está. No van a oír que lo digan, no, no. Ya ríndete, sonrisa de amor. No insistan más, no diré que es amor. Quieran, sonrisa de amor, el amor. No pidan más que lo digan, no lo digan. No harán jamás que lo digan. Su orgullo no deja que hable de amor. Nadie sabrá, no hablaré de mi amor.